Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea cuando me estéis viendo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Preguntas y Respuestas, especial 25.000 Ya, ya sé que tengo 31.000 ahora, pero no me vino bien hacerlo Y tenía que dejar que me preguntarais porque si no, no se podía hacer el vídeo Gracias por todas las que me habéis mandado, que son más de 550 Ha sido una auténtica locura Perdón si no las puedo responder todas, pero prometo, eso sí, que esta semana, si no hoy jueves A lo largo de la semana haré un directo en Instagram para responder el resto O al menos todas las que me dé tiempo Así que en la cajita de descripción tenéis mi Instagram Id allí, seguidme y os prometo que esta semana directo Así que empezamos Luis Hernández dice ¿Crees que México será una selección competitiva de cara al Mundial de Rusia? Bueno, si atendemos al hexagonal en comparación al último hexagonal, por ejemplo La selección ha mejorado muchísimo Creo que con Osorio ha dado un salto competitivo muy interesante Creo que ahora mismo es la mejor selección de CONCACAF Y que el crecimiento de la Liga MX ha propiciado también el crecimiento de los futbolistas mexicanos Al igual que los que juegan en el extranjero Y creo que la selección tiene muy buenos miembros El problema, pues ya sabéis, lo de siempre, el sorteo Según como le toque a México, pues le veremos unas opciones u otras Pero lo que es cierto es que mi generación, por ejemplo, jamás ha visto a México pasar de octavos de final No sé si lo sabéis, los que no sois mexicanos, a lo mejor los que sois españoles México lleva seis mundiales consecutivos cayendo en octavos de final Es una auténtica locura No hay otra selección que le haya sucedido esto No hemos visto a España, a Italia, a Francia, a Países Bajos Grandes campeones ni siquiera clasificarse en la fase de grupos México lo hace siempre y no pasa de octavos Y yo creo que esta generación de Osorio, si tiene un buen sorteo, será capaz de clasificarlo Además me haría mucha ilusión, así que suerte Rodrigo Faez, el enano de Rodrigo Faez ¿Cuánto mides? Pues, Rodri, querido enano Esto lo sabrá él Pues mira, me han preguntado mucha gente porque siempre me dicen ¿Cuánto mides? Que en otros vídeos, que en los vídeos sales más alto que la otra gente Bueno, pues, un 85, tampoco soy tan alto O sea, normal, ¿no? Quiero decir, más que Rodri Pero normal, por cierto, si no conocéis el canal de Rodri Algo estáis haciendo muy mal Os lo dejaré por aquí, canal de la hostia Uno de los mejores periodistas de España, sin duda Y además muestra todo el trabajo que hace en YouTube Y hace viajes exclusivos con el canal Y bueno, la verdad es que fue uno de los que me motivó a hacer esto Y la verdad es que tenéis que seguirle, sí o sí Y además pronto le veréis por aquí Pablo, ¿cuál ha sido el estadio fuera de los top que más ha superado tus expectativas? Pues lo habéis conocido junto a mí este año Sin lugar a dudas, nueva condomina Es extraordinario O sea, qué estadio, qué locura por dentro Lo que nos enseñaron las instalaciones Tanto de prensa, como de zonas VIP Como de accesos El césped, las gradas Es un espectáculo Es uno de los mejores estadios que yo he visto Y está jugando en segunda B Que es la pena Luego os diré dos Uno de ellos es el del FC United of Manchester Un equipo fundado por los africionados del Manchester United Que muy poquito veréis aquí en el canal Que fue cuando nos fuimos a Manchester Que tiene un estadio para jugar en sexta categoría Espectacular Os va a gustar mucho Porque es muy moderno y muy bonito para jugar Ya os digo Es una categoría muy, muy baja Y luego os voy a decir uno Pero a lo mejor os sorprende un poco Que es el de Puerto Llano El ciudad de Puerto Llano Que fui cuando jugó el Castillo contra el Puerto Llano En Copa Real Federación en el Español de Fútbol Y es espectacular, de verdad Es un estadio increíble Que desgraciadamente Ha visto como el portugiano ha desaparecido muchísimas veces Y ahora mismo con el Calvo Sotelo Están compitiendo un preferente Así que mucho ánimo a toda la gente de Puerto Llano Porque ese estadio y esa ciudad tan futbolera No merece pasar por esto Club Tijuana Digital ¿Por qué le das tanta importancia a los equipos chicos? A los equipos pequeños? Porque de los equipos grandes Sobre todo de dos o de tres Ya se habla mucho Y que surja la afición por esos equipos Es prácticamente obligatorio Mirando según qué tipo de periodismo Y como se informa ya tanto sobre esos equipos Yo quiero que la gente Al menos la gente que vea este canal Tenga la oportunidad de conocer Lo que hay fuera de esos equipos Tenga la oportunidad de conocer Que hay muchos más equipos Que hay muchas más historias Que hay mucha más gente Muchos más jugadores Y muchas más categorías y competiciones Que no las de siempre Y que tengan la posibilidad de elegir Que lo vean Que a lo mejor les guste Y que decidan volcarse futbolísticamente a esos equipos O que son complementarios Porque lógicamente tú puedes animar A un equipo de muy arriba Y estar también con el fútbol modesto Yo lo que quiero es daros Brindaros la oportunidad De conocer todas estas oportunidades Que no se brindan en otros medios Y además porque es mi vida Porque yo también desde muy pequeñito He vivido este tipo de fútbol Y quiero también transmitiros Y además conocer junto a vosotros Todos estos nuevos equipos Porque creo que también merecen voz En los medios de comunicación Fabri barra baja Artuso punto 14 ¿Cuáles son tus predicciones O candidatos para el mundial? Pues a ver Yo tengo tres equipos Bastante destacados O incluso cuatro Como podrían ser Alemania Brasil España Y Francia Francia quizá en un escalón Un poquito menor Por esa juventud Y todo el talento Que se tiene que cocinar En tan poco tiempo Muchos de ellos son futbolistas Que vienen jugando juntos Desde categorías inferiores Pero en un mundial Y en una cita absoluta De estas categorías Nunca jamás Habían coincidido La mayoría de ellos Entonces creo que de cara al futuro Va a tener una generación explosiva Pero aún les queda un poquito España creo que tiene El mejor talento En tres cuartos del mundo Creo que Alemania Es un bloque Que ya sabéis Lo que es en los mundiales En muy poquitos mundiales No ha llegado a semifinales En el resto Pues ha estado siempre ahí peleando Y Brasil con Tite Creo que ahora mismo En la selección Para mí la favorita Adrián Hernández 98 Todos te preguntan de fútbol Pero yo te pregunto algo diferente ¿Qué música te gusta Y sueles escuchar? Pues suelo escuchar Muchísima música Es junto con el fútbol Lo que más hago Si me seguís en redes sociales Lo veréis Escucho prácticamente Todos los géneros Pero sobre todo Lo que más me gusta La música negra El hip hop El R&B Los sonidos que surgen ahora Neo Soul Y sobre todo Ese tipo de música Tanto contemporánea Como de 90 hacia atrás Y me gusta Descubrir nuevos Nuevos artistas Que solamente surgen En Estados Unidos Pues conocerlos Sobre todo aquí Hugo J. Nez Supongo que Jiménez ¿No? ¿En algún vídeo Alex Se animará a algo más Que saludar Mientras come noodles? Pues no Diego García 39 Y mi rondo Esteban Que se va a hacer un canal O sea va a seguir con el canal Muy muy prontito Seguidle ¿Cuál es tu motivación Para seguir día a día En Youtube? Pues me hace feliz Estar en Youtube Me hace feliz Por fin Poder dedicarme Aunque no económicamente O sea aunque yo no No estoy ganando dinero Con esto Pero si dedicarme A lo que yo siempre he querido Y tener esa libertad Y poder A lo mejor Ver un tema Apuntarlo en una Libretita que tengo yo Aquí en unas notas En el móvil Con todos los temas Que voy a hablar en los vídeos Trabajarlo Explorar Descubrir cosas Viajar Conocer gente Y todo relacionado con el fútbol Lo que yo siempre quería Poder hacerlo Y fijaos si me quedan equipos Por descubrir Viajes por hacer Historias que contar Imaginaos la motivación Que tengo Que por fin Puedo realizarme En mi trabajo Juanma Perera Un abrazo para Juanma Porque es uno de los cracks Que siempre sigue Siempre está compartiendo Los vídeos Y mucho ánimo Para él De verdad ¿Cuál es la mejor liga europea Siguiendo los siguientes parámetros? Juego Afición Organización Y resultados Por juego Para mí la liga española Creo que a nivel táctico Y a nivel de calidad Y a nivel de futbolista Y sobre todo De entrenadores Es la mejor Por afición De las grandes ligas O de las europeas Bundesliga Es un espectáculo Hasta en categorías inferiores Los estadios están llenos Y no son precisamente pequeños En organización La Premier En eso sin lugar a dudas Es la mejor liga del mundo En exportar Su producto Y en cuidarlo Dentro del país Estuvimos hace poco Con el Manchester City Este lunes Tendréis vídeo Mostrándoos todo el estadio Todo el Etihad Y veremos Las peculiaridades De las zonas de prensa Del estadio del Etihad Y os vais a quedar flipando Por cómo cuidan el producto Y por resultados Resultados europeos Pues lógicamente España No es la liga Que más tiempo está consecutivamente Ganando títulos Y aunque no quería repetir Es inevitable Zenhor Barra baja ZGZ ¿Qué estudiaste para llegar Hasta donde has llegado? Mira esta es una pregunta Que me habéis hecho muchos Y que quería tener un tiempo Para responder tranquilamente Porque por lo que estoy viendo Muchos chicos jóvenes Que todavía no han empezado la carrera Están decidiendo su futuro Según a lo mejor Lo que yo estoy haciendo O lo que otra gente O lo que otra gente hace Creyendo que es la carrera O que es su decisión académica La que les va a condicionar el futuro Y la que les va a permitir Hacer este tipo de cosas Y no es así Al final una carrera Y sobre todo en este ámbito Que es el que yo conozco Te puede ayudar Te puede dar X conocimientos Pero de verdad Tu futuro Te lo vas a marcar tú Leyendo Teniendo contactos Aprendiendo Sabiendo escuchar Sabiendo a quién seguir Viajando Interesándote por esta profesión Conociendo si te gusta YouTube El mundillo de YouTube Practicando Yo por ejemplo Cuando era pequeño Y me gustaba De siempre esto Yo siempre andaba Con una grabadora del móvil Narrando partidos O escribiendo pequeñas crónicas Con 14 años Sobre el castellón Yendo practicando Y haciéndote poco a poco Periodista Que es en este caso Lo que todos me preguntáis En otras carreras No sabría deciros Pero lógicamente aquí Más que la carrera Es los pasos que tú te marques Y lo poco a poco Que vayas creciendo Y el conocimiento Que vayas adquiriendo Desde diferentes puntos de vista No creáis que por estudiar Una carrera Ya directamente vais a ser O periodistas en YouTube O en radio O en televisión Nadie Menos hoy en día Sale de la carrera Con 21 años Y ya tiene trabajo O ya se abre un canal de YouTube A mí no me pidieron El título de carreras Para abrirme un canal de YouTube Así que Si tenéis 14, 15, 16 años Y estáis cerca de entrar En la universidad Aprended este oficio Que es muy bonito Mirad a gente Leed, escribid Y de verdad Marcaos vosotros Vuestra pauta Marcaos vosotros Vuestra vida Porque ninguna carrera Os va a marcar El camino de vuestra vida Como vosotros mismos Así que Estudiad lo que os guste Pero sobre todo Trabajad Rubén UDS6 De este tiempo Que llevas en YouTube ¿Cuál sería para ti La mejor y la peor experiencia? Yo creo que la mejor Viajar A cualquier sitio Y encontrar a gente Que realmente no conoces Y que te dé todas las facilidades Y encontrar realmente amigos En cualquier sitio De los que hayamos ido Desde el pueblo más pequeño Hasta la ciudad más grande Hasta el país más lejano Porque hemos tenido Muchísima suerte en ello Y creo que Que es bonito Que esa gente te ayude Que sepas que están ahí Conocer tantas cosas Y que luego encima Os las enseñemos Y que os gusten Y dejéis esos comentarios positivos No sabéis Lo difícil Lo cuesta arriba Que se hacía al principio Y lo bonito que es Tener ese feedback Que es la hostia Y lo peor Sin lugar a dudas Lo que vivimos en Zaragoza ¿No? La verdad es que Es una experiencia Que no me gustaría repetir Y esa es la peor por ahora Así que espero que se quede así A ver, esta pregunta Me la habéis preguntado muchos Pero cuando digo muchos Es muchísimos Pero muchísimos, muchísimos Esto me lo lleváis preguntando Desde el primer Preguntas y respuestas Y este ya es el cuarto O sea que imaginad Yo nunca le había dado Tanta importancia Porque creía que Que no importaba tanto Pero como me lo preguntáis tanto Os digo, bueno Pues voy a contestarla ¿He jugado al fútbol? ¿He sido futbolista? ¿Alguna vez he jugado en algún equipo? Pues sí He jugado en algún equipo Desde los 12 Hasta los 16 años Para ser más precisos Porque me lo preguntáis todos Juega de extremo derecho Pero era muy malo O sea, no No iba a tener yo Carrera en el mundo del fútbol De hecho nunca Nunca pretendí ser futbolista Nunca he querido ser futbolista Sabía que no me daba Para ser futbolista Ni siquiera desde pequeñito Siempre me ha gustado el fútbol Siempre he sabido Que quería dedicarme al fútbol Pero no como No como futbolista He jugado en varios equipos De aquí de De Castellón Algún golete marcado Pero vamos No No pasa de No pasa de ahí Pablo Mur ¿Realmente te sale a cuenta La inversión que haces Para sacar vídeos Tan currados y completos? Lógicamente no Económicamente Estamos perdiendo mucho dinero Pero mucho dinero Llevamos un año Y como sabéis Todos los viajes que hacemos Baratos no son Nosotros no ganamos Absolutamente nada Con YouTube Nada Cantidades ridículas Y no No nos da Para sujetarnos Económicamente Ambos vivimos Con nuestros padres Ambos Percibimos dinero De nuestras familias Y Nos ayudan Porque Saben que realmente Es nuestro proyecto Y que Merece la pena Y tenemos que echarla adelante Porque tenemos muchas ganas Y además vemos Que vosotros Nos estáis respondiendo Pero nosotros No tenemos dinero Para hacer estas cosas Y realmente no tenemos dinero Para irnos a Manchester O a Italia Pero nos ayudan Porque ven que esto Puede ir para adelante Tanto Nuestras familias Como la gente A la que vamos Que o nos dejan dormir allí O nos invitan a cosas Porque Realmente Lo agradecemos mucho Es la mejor experiencia Como os he dicho Y por eso No me molesta Pero me da un poco de rabia Porque la mayoría De las preguntas Si me habéis enviado 500 A lo mejor 200 son ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes allá? ¿Por qué no nos visitas? Ya lo he escrito en Twitter Varias veces Pero a lo mejor Algunos no me seguís Y no lo sabéis Nosotros como os acabo de decir No podemos ir Por ejemplo Al norte O al sur Porque está muy lejos De Castellón Si os fijáis Los sitios a los que viajamos Normalmente están muy cerca De Castellón Porque podemos ir en coche Porque así Nos evitamos el dinero De un hotel O nos evitamos el dinero De un transporte mayor Ojalá Ojalá En un futuro muy próximo Podamos ir a Vigo A Coruña A Santander A Gijón A Oviedo A Sevilla A Cádiz A Huelva A todos los sitios que nos pedís Pero es que ahora mismo No podemos Y cuando nos vamos fuera En aviones Porque lo cogemos De verdad muy barato Pero muy muy barato Si no, no podríamos Y espero que lo entendáis Agradezco que me pidáis Que vaya a esos sitios Pero por favor Entended que ahora mismo No podemos ir a todos No obstante Mi futuro Y mi proyecto Igual que el de Alex Es el de estar acá Con vosotros en Youtube Cada lunes Y cada jueves A las 7 y media O sea que A lo largo de este tiempo Si crecemos Vamos a ir a todos los sitios Porque tengo ganas Porque es mi vida Esto Así que por favor Dadnos paciencia Y dejadnos crecer Que de momento Lo estáis haciendo Así que suscribíos Y gracias Lucho Balcarce Tantos Que yo he vivido Es envidiable Y quiero saber Puede ser el último ¿Puede ser el último? ¿Puede ser? No con no agravar Pero Dadnos tiempo Iremos Sí o sí Me parece que es un equipo Envidiable Que lo que hicieron Los dos futbolistas Y la afición Para salvarlo Me pareció envidiable Porque al igual que Mi Castellón Estaba en una situación Muy muy mala Y ha sufrido mucho Creo que No es fácil salir De segunda división Con B Se ha visto Ellos han perdido Playoffs Han subido una vez Y han vuelto a bajar Creo que Que merece estar Mínimo en Liga de Fútbol Profesional Lo he dicho otras veces Lo he dicho otras Lo he dicho otras veces Muchas veces Yo he disfrutado mucho Con el Racing En primera división Competición europea Ganándole a los grandes Y haciendo el Sardine En un 14 Y ahora mismo Pues me apena Verles ahí Pero yo creo que Tiene buenos mimbres Para este año Sí Conseguir el ascenso Año pasado Fíjate Se le resistió Porque tuvieron El mejor Barça B de la temporada En contra En esa última Ronda de Playoffs Pero yo creo que Este año Este año sí Y por último Saúl Villa ¿Qué opinas de Marcelino Y si el Valencia Es candidato a Liga y a Copa? Creo que sí que es candidato Me lo ha demostrado Contra el Madrid Y contra el Barcelona Creo que es candidato Creo que el Valencia Puede ganar la Liga Ahora bien Para mí el máximo favorito Es el Barça Para mí Está bastante superior Al resto de equipos Es una grandísima temporada Pero eso no quita Que si pincha El Valencia esté ahí Ahora mismo le considero Como el segundo candidato Y por supuesto La Copa también Sin lugar a dudas Creo que el Valencia Tiene muchas posibilidades De ganar la Copa del Rey Es un equipo competitivo Quizá le falta un poquito De fondo de armario Pero me parece que Según estoy leyendo Pider limar a fichajes En invierno Y a ver lo que pueden hacer Y la verdad es que me alegro Del resurgimiento del Valencia Y sobre Marcelino Me parece un entrenador descomunal Y nada más Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Las reacciones a las preguntas ¿Qué os ha parecido? Si estáis de acuerdo o no A veces os enfadáis Pero bueno Es mi opinión No lo hago para que os enfadéis Y ya sabéis Seguidme en Instagram Porque si no hoy Esta semana Tendremos directo Y me podéis preguntar Lo que queráis Así que gracias El próximo lunes Vídeo mostrándoos Todo el Etihad Stadium Que estuvimos nosotros Solos ahí dentro Así que nada Suscribíos Y ahora que estáis en el ordenador Pues mirad otros vídeos Y os entretenéis Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!